hola hola a todos bienvenidos a mi canal pancho mezquite más el día ahora vamos a mostrar de qué estamos dando este tronco este vamos a subir una una mesa de mezquite una mesa de mezquite es una mesa chica este vamos a enseñarle amigo tenemos las carimbordas esta es una mesa vamos amigos vamos a mirar esta banca la tengo allá la troca por qué para ponerla aquí y sube tanto así ella esta como un hoyo esta más un poquito más baja en este momento no vamos a grabar como vamos a subir la mesa porque voy a necesitar los que me están grabando van a tener que ayudarme a subir la mesa en este momento amigos continuamos bueno amigos aquí ya subimos la mesa batallamos un chorro siempre tenemos a la fe en dios de que vamos a querer un poquito que nos vaya un poquito más bien en lo que estamos haciendo comprar un link para ponerlo a una camioneta para bajarlo y subirla de esta verdad que tengamos una suertecita de venta mejorcita verdad a ver en que día compramos un link para bajarlo y subirlo para poder subir las de esas estamos batallando un poquito pero estamos luchando y echándole ganas en esto así es de este trabajo empezamos poco a poco continuamos amigos quiero mostrarles las mesas como se miran se ve como se ve hasta arriba la troca este ahí se mira este pues se ve se ve bonita se ve llamativa todo el ser completo aquí se mira se mira lo largo la vanquita esta pues se puede sacar pues se ve continuamos amigos en unos momentos aquí vamos amigo mire para la free market para pulga este vamos a luchar ahí verdad este a veces sale con clientecito ahí para que nos compre la mesa que vamos este el día de hora este un saludo muy especial ahí para para mi cuñada amarilla que siempre me sigue apoyando en mis videos este este el tiene su nietecito que en este momento se me olvidó su nombre saludos también a él que nos mira mucho en nuestros videos aquí vamos a en el nombre de Cristo Jesús da que 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 ya teníamos ya como unos como unos más de un mes cuatro semanas un mes que no íbamos de la la free market verdad y a la pulga verdad no hoy teníamos ese tiempo que no íbamos a vender este estado un poco calmado verdad pero aquí seguimos continuando otra vez echarle ganas para adelante aquí vamos entrando en la pulga amigos aquí vamos mire este esta mañana siempre está la línea bien larga larga verdad este se batalla un poquillo porque a veces en otras pulgas a ver si hay dos dos este dos entradas dos entradas verdad para que los van corriendo los carros de ambos lados pero aquí nomás es una línea y a veces si llega un poquito tarde uno pues está la línea pero bien larga hasta atrás pero así es la rutina la rutina de estos lugares acá de que si uno le busca hay manera de poder sobrevivir verdad hacer un poquito para seguirle para adelante este no es para hacer dinero que se haga dinero verdad no más es como para pagar sus billes y seguir luchando seguir trabajando verdad de eso se trata esta vida como muchos verdad pues hay personas pues tienen sus brazos negocios ya establecidos y cierto tiempo se abre pero aquí es es una pulga nomás es sábado y domingo entre semana pues no hay nada de verdad sábado y domingo son los días que hay movimiento aquí vamos entrando que vamos entrando amigos aquí vamos aquí voy a saludar a mi papá que está en el puesto mi papá abel verdad o solo lo hago nomás por la por el vidrio por la ventana y vamos que vamos mire como ha estado todo bien todo bien que bueno vamos a darle aquí para que la carne no se vaya la sangre o el agua que se quede aquí los pocitos y los pocitos todo esto que se mira ya ven esta se ve plana plana pero sin luchisito a los lados esta no tiene no tiene aceite es natural para que alguien quede echar aceite para ver como como este estilo de acá bueno amigos aquí estamos ya tenemos la mesa bajada está la mesa ahí se miren la fila que no se ve se miren la besita así como la otra se miren toda la gente aquí pues va comprando los carros sacan la mano por la ventana y preguntan por las cosas y si caminan muy pocas personas ah pues ya bajamos la mesa ahí la dejamos a ver si se mueve este dejamos a mi hijo ahí vendiéndola a ver si alguien se anima verdad este más aquí vamos este vamos a continuar a ver que vale seis veces que me estoy quedando sin gasolina ni quiere echar a la tienda si doy una vuelta así alrededor en vez de que me voy a quedar sin gasolina prefiero mil veces este este ir a echar mejor antes de de que nos vayamos a quedar vamos a continuar acá vamos a ver y yo aquí está lleno de muertos esta cosa acá está bien saturada pero así es la pulga aquí hay que andar con mucho cuidado están viendo que no hay ni mucha gente caminando hay puro todo se compra y miren más aquí vamos a ver este grave ¿cuánto por la bolsa de limones? ya grande no chiquititos 2 dólares ¿cuesta 2 dólares ya? bueno 2.50 está muy caro ¿cuánto sale la bolsita? 2 dólares se la voy a dar andale pues denme una bolsita de esa ¿sale? ok ¿sale? ¿sale? 2 dólares aquí están gracias gracias ya están viendo amigos que todo todo se compra así por la ventana ¿verdad? como el como se dice el 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 aquí vamos hasta Zacate venden para los chivos y banca y todo el aquí no aquí todo el mundo vende Zacate y vende de todo aquí vamos aquí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos aquí está vamos a echar gasolina primero antes de entrar otra vez para él vamos a echar gasolina a la tienda porque nos podemos quedar tirados y vamos a ponernos a cintos porque un tíquete que nos dé la policía pues es algo son de 400 dólares que nos trae el cinto oh tengo que hacer una fila grande para poder para poder entrar otra vez bueno pues nos tocó hacer otra fila ni modo vamos aquí vamos aquí vamos a echar gasolina a la tienda al Stry Valero para andar un poco más cómodo y decir pues para andar más calmado vamos vamos a parar vamos a pararnos aquí 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 tenemos que poner la mascarilla porque no nos dejan entrar bueno amigos ya vamos a comprar los tacos para remorzar a la mañana tenemos las sojitas vamos a echarnos un taquito ya esto lo levantamos tardecito verdad pero esto lo levantamos sin comer a nada pero ya echamos gas parece que ya tenemos ya como más de un cuarto ya con este cuarto pues ya podemos andar un poco más a gusto dentro de la pulga vamos a dar una vueltecita por favor si, está arrasado se le compra nada al viejo eeeh como esto no pasa no, este viejo No, aquí viene para acá, viene a dar la vuelta Sí, viene a dar la vuelta Ya ha habido dejo Ya ha habido dejo Está bueno Nosotros ahí andamos Como quiera, te veo un rato Entonces ahí te estamos hablando todo el día Es más bien, a la vuelta es una mesilla ahí nomás A ver Suerte, hijo Suerte Suerte Suerte, se le gana Te veo un rato Voy a pedir dos 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 Este Tamales de pollo Y un champurrado Para verle a mi señora, a mi esposa Vamos aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dos tamales de pollo Salsita, leche de pollo Salsita, leche de pollo Salsita Venden champurrados Venden tamales Está muy buena aquí la comida Muy sabrosa Este Aquí tenemos Siempre Siempre nos da muy bien Con mascarilla Por protección En estos tiempos de la pandemia Todo el mundo anda con mascarilla Salsita Uno Tiene otra bolsita para la salpita, verdad? si, ahí va a recorrer este velo un salito gracias así vamos, chaval ah, empiece pa empiece pa, empiece pa, eh ya, empiece pa oye, oye, eh, bueno va eh, eh, bueno va aquí está, no lo haces me acuerdo es que no lo vamos todavía bueno, lo metamos con un chichecito ahorita muchas gracias miramos los tamales, el champorral ya me iba sin pagar pero, no lo puedo hacer pero aquí vamos bueno amigos, aquí continuamos este este, aquí vamos, mire aquí hombre, la entrada aquí está bien bien larga la entradita pero aquí vamos, aquí mi esposa me dice, quiero unos tamales bueno, siempre compramos tamales en lugares cerrados, pero se ven las personas que tienen bien higiénico todo, bien limpio este y acá, vemos los tamalitos se miran muy sabrosos y vamos mire como se miran pollo, gallinos todo el mundo de todo esta gente acá el gallinero bueno amigos aquí vamos de regreso para la casa estamos acá en este colegio aquí estamos aquí vamos, aquí vamos parece que este día se viene un buen solazo se mira bien agradable este día estos días, esta semana ha estado un poco ha sido opaco el tiempo pero ahorita se viene un solazo que se está fuerte aquí vamos este este vamos a este es un día domingo que vamos a estar un rato con la familia con mis tres hijos y una nieta y mi esposa y la nuera que estamos ahí siempre los fines de semana a veces compramos barbacoa para echar unos tajitos en la mañana pero ahora le llevo unos tamalitos a mi esposa le dan unos tamalitos para que coma y este y a tu nieto también y acá vamos a y a la nieta también que le gustan los tamalitos este esta chiquitita tiene un año y medio y y a veces hay niños que de esa edad pues no casi no no le gusta la comida quieren tomar pura lechita pero la estamos acostumbrando a comer frutas mangos mangos y y este plátanos y y este de todo tipo de fruta le encanta ella chiquitita es muy raro un niño que le encante las frutas prefiere ir a comer pero si se alimenta bien y vamos esta es la courthouse la courthouse de Texas aquí vamos ah continuamos amigos este el video bueno amigos acabamos de de llegar de la pulga de la primark este estamos amigos con el mismo video este si te gusto el video ponle un like suscríbete a mi canal Pancho Vesquite y chao chao chau